Pues como estamos, soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Rivera y Youtuber Hago este video explicando y dando la definición de que es emo ¿Qué es emo? Bueno, aquí comúnmente en México, mucho antes decirles que me verán raro mi peinado Siempre salgo despeinado, pues, ahora salgo un poquito peinado Parece que me dirán, te saliste del baño, te bañaste ahora, ¿sí? ¡Ja! ¡Sapayaso! Bueno, me quise, estoy vestido así, de atuendo emo Estoy vestido disfrazado de emo, porque como voy a hablar de emo Me quise interpretar un emo, vestir de un emo, con todo respeto Así es, quiero saludar a un amigo en especial, con todo respeto Frank Vergara Saludos, amigo Ese es un amigo que es emo a pesar de los años que tiene Tiene casi 30 años Y sin pena, sin vergüenza, se sigue vistiendo y es, sigue siendo emo Primero le voy a decir la definición emo mía y la verdadera definición Bueno, la definición de emo para mí es, viene de la palabra emo Que es emociones Son aquellas personas que se visten Se hacen sus peinados flecos como los míos, los que yo me hice Este, son, digamos, no quieren, por lo mismo que no les hacen caso a sus papás, tristemente O sufre maltrato, ya sea físico, psicológico Así es, y ahí es su forma de manifestarse Maquillándose así, siendo una tribu, ya sea cholo, emo, darketo Y ya después voy a hacer una definición de que es cholo, que es darketo Así, y emo, y ahí es emo de emociones Pueden estar tristes, enojados, furiosos, todo lo negativo Más que nada triste porque no les hacen caso a sus padres O sufren en la escuela, o etcétera, etcétera Muchas cosas se derivan al emo Así es Comúnmente, como se caracterizan Se caracterizan con peinado fleco, así es Peinado largo, fleco, así como yo lo tengo Este, se pintan esto El párpado negro Hombres, tanto mujeres Eh, hombres y mujeres persin Este, así es Escuchan música de emo O de rock También Este, o porta también Así es, amigos Son personas retraídas A la Hasta discriminatorias Porque hay mucha gente que dice Bueno, a mí me ha tocado porque yo soy un rockero Metalero, más bien Bueno, que es lo mismo Bueno, casi lo mismo Más bien Lo mismo, casi Que yo soy metalero Yo soy rockero Pues, me gusta el rock Una vez Eh, voy a platicar una anécdota A mí me pasó una Un acto discriminatorio Hace como Estoy hablando Hace como tres años Sí, hace tres años Por donde yo vivo Este Mucho conocerán Por donde está Bueno Los que son de Yautep Este Saben donde es Puentecillas Bueno Es por donde está Pasando Antes de ir al DIF Los que son de Yautepic Pasando al DIF Rumbo para ir al centro Al Zócalo Yautepic Morelos Así es Bueno Yo iba caminando Vivo para allá Al mercado Y Comúnmente Yo iba bajando una señora Por ahí Porque es una subidita Y una bajada Yo iba subiendo Y la señora iba bajando Venía del centro Yo iba para el centro Y que me encuentro Y como iba vestido así Con mi Mi playera de rock Todo rockero Yo iba Y me dice Y pasa la señora Y me dice Hasta avienta Y el mandado Y dice Hasta se persinó Y aventó las cosas Diciendo El diablo El diablo Esas personas Tristemente Son discriminatorias Porque muchos Muchos Hay muchos Que son metaleros Y si son del diablo Por unos Por unos Nos queman a todos Así es Yo no Bueno Tristemente Esa payaso Este Yo la verdad No Yo respeto La religión Que procesen Los emos La tribu Que sea Así es Que crean En el diablo En la santa muerte En la religión Que procesen Pero si hay unos Que si son metaleros Bueno Que son metaleros Si son Este Les gusta el satanismo O la santa muerte Si hay muchos Hay Hay muchos Casi Casi todos Yo soy metaleros Yo soy metaleros Pero no soy Santa muerte Ni Al diablo Yo soy Católico La verdad Yo les digo Mi religión Católico Así es Así es Y mi santito Es San Judas Tadeo Con mucho Respecto Bueno Cambiemos Esa es mi religión Estoy diciendo Mi religión Hablando ya Ahora si Vamos Así es Por muchos Pagamos todos Por uno Pagamos todos Así es No hagan Discriminación Yo por ejemplo Yo le hablo A todos Que hasta el Todos le hablas Hasta el perro Si La verdad No hay que hacer Discriminación Hacia una persona Así es A pesar Ya sea de Color Religión Creencia Siempre el respeto Así es Ante todo Sean pobres Ricos Lo que sean Siempre el respeto Y sobre todo La humildad La definición De que SEMO En concreto Es una Subcultura O tribu urbana Que tuvo Sus orígenes A mediados De la década De 1980 En Estados Unidos Más precisamente En Washington D.C. Como una Subcultura Creada En torno Al género Subgénero Del estilo Hardcore Punk Y una estética Particular Punk Y una estética Social Viene la palabra Emoción Son personas Que se hacen Peinados Con flecos Como comúnmente Le estaba diciendo Se pintan El párpado Color negro Son muy Cohibidos Algunos Y penosos Y se cortan Y hay algunos Que se llegan A cortar Los brazos Bueno No se lo cortan Así Y no No se si han Escuchado Que oye Que tu primo Es un emo Y se cortan Las venas Las venas Como creen Como creen Que las venas Las venas Se matan No se cortan Los brazos Como dirán Tami No 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 lo tuvieran Se cortan La piel Así es Con una Navajo Cúter Se cortan Como una cortadita Que me corté Así Pero ellos Se lo hacen Para que según Ellos Con mucho respeto Bueno cada quien Lo hacen para Manifestarse Ahí Lo que sienten Ellos Así es Yo les digo A los emos Que no están Solos Que Hablen Se acerquen A alguien De confianza Que no se sientan Cohibidos O tímidos Que pierdan Es el miedo Que sean emos Pero que sean sanos No se droguen No fumen No tomen Este Así es Así es No le teman Miedo No le tienen Tengan miedo A los demás Échenle ganas Así es Ese es Ese es emo Y mucho Mil respetos A todos A los emos A todos A todos A todos Mando un saludo En especial A Frank Vergara Gómez Es mi Brother Con todo respeto Y merece mi respeto Porque a pesar De que tiene Treinta años Sigue siendo Y seguirá siendo emo Ya platiqué con él No brother Yo seguiré siendo emo Hasta que muera Y mil respetos La verdad No tiene miedo Eso es lo que debemos No tenemos que tener miedo Ante las críticas Siempre va a haber críticas Que no somos moneditas De oro Este Que este es un gordo Que este es Tacachitón Siempre Siempre vamos a ser Criticados Así es Saludos a Frank Vergara Saludos brother Mil respetos Sabes Te respeto Y yo te hablaré De aquí hasta Que me muera Y te hablaré De mi nueva amistad Bienvenido Bienvenido brother Saludos Mil respetos Porque eres emo Y hago este video Para tú que eres emo Y para todos los que son emos O fueron emos Así es Que reciban respeto Todos 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 Nos Emos Todos Todos Debemos de Tener respeto A los demás Así es Bueno amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerda Payasito River In youtuber Te saludas Te invito a ver Todos mis videos Vamos Ayúdenme a llegar A la monetización Antes del 2023 Para que se haga El reto De retos El reto Sorpresa Quiero mandar saludos A del niño Vlogs Miran Dcc Christian Nuzmex Este Dani Emprende Elizabeth James Armex Este Odette Family Vlogs Saludos Odette Vlogs Saludos Saludos Estefanía Vlogs Saludos Saludos Familia Boricua Vlogs Saludos Saludos A todos An León Saludos 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 A todos Miran Dcc Saludos Saludos Elizabeth Aguilar Wendy Gómez Payaso Chiripiorca Payaso Frutín Elio Román De Dios Los invito A ver La entrevista Inédita Daniel Ramírez Rivera Con Daniel Vlogs Y Entrevista Inédita Elio Román De Dios En mi Canal De Youtube Bueno Amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerda Payasito River In Youtuber Te saludas Chiqui Jejeje Soy Emo Soy Emo No Elmo Jejeje Payaso Respetemos A todos Y Respetemos A todas Saludos Y recuerda Payasito River In Youtube Te saludas Chiqui Chiqui Jajaja